Berlín, un grupo de científicos dice estar muy cerca de perfeccionar un método que podría salvar de la extinción a los rinocerontes blancos del norte, de los cuales solo quedan vivos dos animales, de acuerdo con un ensayo publicado el miércoles en la revista Nature Communications. Los investigadores afirman que han logrado producir embriones usando esperma congelado de rinocerontes blancos del norte y óvulos de una hembra de rinoceronte blanco del sur, una subespecie estrechamente relacionada. Es la primera vez que se han producido estos embriones híbridos, y los científicos de Alemania, Italia y República Checa dijeron que podría allanar el camino para salvar de la extinción al rinoceronte blanco del norte luego de que el último macho de la especie, llamado Sudán, murió en marzo. Los científicos planean utilizar pronto los óvulos de las dos hembras de rinoceronte vivas y el esperma para producir embriones, puros, de rinocerontes blancos del norte. Dado que las hembras, madre e hija de nombre Nayin y Fatu, son incapaces de gestar, los embriones serían implantados en una hembra de rinoceronte blanco del sur. Para poder aumentar el suministro de óvulos y preservar la diversidad genética del rinoceronte blanco del norte, los científicos también trabajan en otro método que haría que las células congeladas de animales muertos se conviertan en óvulos, un procedimiento que ya ha tenido buenos resultados en los ratones. Thomas Hildebrandt, del Instituto Leibniz para la investigación animal con sede en Berlín, dijo que los investigadores esperan que la primera cría de rinoceronte blanco del norte nazca en unos tres años. Confiamos en la tecnología que hemos desarrollado, dijo durante una conferencia telefónica con medios en la que detalló la investigación. Gracias por ver el video.